Hola, soy Valeria Escoguillana, instructora de Kundalini Yoga y creadora y facilitadora de los programas Mujer San y Vital y del programa Desarrollando Destrezas para Construir Vitalidad. Y hoy día quisiera compartir contigo otra práctica de meditación en movimiento o comunicación celestial que es una de las técnicas que utiliza la tecnología de Kundalini Yoga para enfocar nuestra mente y llevarnos a estados más elevados de conciencia. ¿Y qué quiere decir un estado más elevado de conciencia? Un estado en el que te sientes más tranquila, más tranquilo, con más disfrute, con más paz, con más alegría y con mucha gratitud. Bien, la comunicación celestial que quiere un parecimiento de ti hoy día es una secuencia de frases positivas que van a ir moviéndose de la siguiente manera. Bueno, dice así, yo soy la luz del alma, soy hermosa o hermoso, soy éxtasis, yo soy. Aquí, elevas tu brazo izquierdo, yo soy. Entonces, movilizas tus brazos de manera cruzada hasta abrir completamente los brazos al cielo en la primera frase. Luego, cruzas tus brazos al centro, juntas la base de las palmas a la altura de tu pecho. En la siguiente frase, subes esta copa hacia tu frente. Y finalmente, llevando ambas manos al centro del pecho, elevas tu brazo izquierdo al cielo con el pulgar elevado hacia el pecho, hacia arriba. ¿Bien? Bien, vamos a practicarlo juntos, entonces ahora te voy a pedir que te relajes, relajes tu cuerpo. Puedes hacerlo sentado, sentada o de pie, y que te permitas entrar en este espacio de disfrute, de inocencia, y de verbalizar estas frases positivas, profundamente transformadoras de tu ser, que te conecten con lo divino, con la divinidad que hay en ti. ¿Bien? Bien, ok, entonces siéntate, relájate, sonríe, y escucha la música de fondo, y sobre todo, permítete escuchar tu voz al ir cantando. Yo soy la luz del alma, soy la luz del alma, soy la luz del alma, Soy hermosa, soy éxtasis, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la luz del alma, soy hermosa, soy éxtasis, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la luz del alma, soy hermosa, soy éxtasis, yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy, 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 yo soy Exhala, abre tus ojos. Espero que hayas disfrutado de esta práctica. Que tengas una maravillosa jornada. Y te recuerdo que puedes cantarla cuantas veces quieras. Que estés muy bien.